La novedad surgió a partir de una nota de la Secretaría de Energía de Nación hacia la compañía de administrador del mercado eléctrico diciendo que las operaciones económicas del mes de septiembre a los usuarios residenciales no había cambio respecto del mes anterior. Es decir, en concreto, se posterga el inicio de la aplicación de la segmentación hacia el mes de octubre, hacia el periodo octubre. Entonces, el periodo septiembre, que todavía nosotros no lo hemos emitido, que son las facturas que vencen en noviembre, van a ir con el mismo precio de agosto. Lo que sí, la segmentación se aplicaría a partir de los consumos de octubre y para ello es bueno, digamos, saber que nosotros estamos recibiendo información de Nación, hoy nos va a llegar otro archivo con una fecha de corte del 24 de septiembre. Entonces, eso sería con todas las novedades ingresadas en el registro de Nación a ese día, al 24 de septiembre. Esa va a ser la información que nosotros tenemos que empezar a procesar para poder finalmente facturar el servicio allá en octubre. Este listado que mencionás es el listado definitivo que va a tener la Secretaría de Energía de Nación en relación al registro que se hizo para la segmentación. Ese es un archivo en el que nosotros recibimos y por cada uno de los suministros se nos dice en qué nivel está. En función de eso, hay una quita del subsidio. Los de ingresos altos, N1, hay una quita del 20% del subsidio que se ve más o menos trasladado a la factura final en un 21-22% de incremento de precio. Los N2 y N3 no. Pero, repito, eso es en octubre. En septiembre todo queda igual, sin aumento. Pensamos que hay todavía un grupo grande, alrededor de un 30% de los suministros residenciales, que no están inscriptos. Vamos a ver con este archivo que recibimos el día de hoy si depura un poco la información anterior o no. Nosotros hemos hecho una campaña de difusión con un acceso ahora a una página de la cooperativa donde la persona puede ingresar su número de usuario, el que aparece en la factura de energía, en el margen superior izquierdo, y ahí conocer, para cierta fecha de actualización de esa información, en qué nivel está y si está inscripto o no. Eso es un dato que es interesante, porque aquella persona que considera que eso no es lo que debe ser puede ingresar a la página de Nación y hacer las rectificatorias que correspondan, o la inscripción. Está abierta la página. Con esta decisión de postergar la aplicación de la segmentación, estamos evaluando que en la facturación del periodo 9, que todavía no la hemos emitido, pero en esa facturación, nosotros podamos, a nivel informativo, decir a ese usuario residencial en qué nivel está. Eso podría ser también de ayuda para que la persona ya sepa. Si bien los precios no van a cambiar, insisto, en el periodo 9 no va nada de aumento, pero puede servir a los fines informativos. Gracias por ver el video.